Jessica y Juan Carlos, que también esperando para el vuelo de hoy día. El joven Alexis, de Isid, de Puerto Rico. Sí, sí, o sea que todos estamos esperando nuestro vuelo. Sí, aquí en Bora Bora, pues ha sido un placer pasarlo acá, ¿verdad? ¿Estás esperando a los primeros estados? ¿O vas a estar separados? ¿Sí? ¿Y yo? No. No. Allá está así con boletín a dos alas. Ahí está. Estamos en el aeropuerto. Bye, bye, Bora Bora. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias. 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 Gracias.